Música Hola amigos, nos volvimos a encontrar en esta época del año nos van a ver seguido porque estamos en el medio de la temporada de pesca tiburón, bueno para el que no me conoce soy Darío Esteban Vega pescador de costa de tiburones con devolución recién llegadito del faro, fuimos a pasar fin de semana con mi familia con un amigo pescador de Coronel Vidal, Ari Sosa que fue también su nene, así que compartimos fin de semana de pesca en Faro Grandí les quería contar un poquito de los equipos, como van a ver en los videos los riles usados son frontales grandes rotativo 6.0, 9.0 10.0 cargado con multifilamento de 80 libras de 100 libras las cañas que usamos son cañas modernas como por ejemplo te puedo explicar una vacuma corvina que ya hemos probado bien si no todas cañas de fibra antiguas que la acomodamos para esta pesca otra cosa importante los anzuelos que usamos anzuelos circulares y con esto lo que hacemos es tratar de dañar al pelo menos posible con esto anzuelos logramos que todas las capturas como van a ver en los videos son todos del labio así que ocasionando el menor daño posible así que se los recomiendo a mi anzuelos circulares en esta oportunidad las líneas fueron pondeadas con kayak mi amigo ari y de mi parte nadando como siempre como ya han visto amigos así que espero que les guste que les guste estos videos de este fin de semana y bueno siempre me van a encontrar en mi instagram como Darío Vega SF que es igual que mi canal de youtube Darío Vega Yardfish ahí subo todas mis pescas así que bueno amigos espero que les guste les mando un abrazo y la mejor pesca para todos 16 de marzo volviendo al faro amigos vamos a ver como está el mar como nos espera con Marcelito acá un ambientito sur para la tarde 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 todos los equipitos tirados con Carlito que vino de Holanda a visitarnos con Cristian que hacía dos años que no nos veíamos ¿qué pasa amigo? así estamos ah perdón estaba haciendo la filmación así estamos amigo disfrutando acá los tipos bueno amigos Faro Grandí ahí ven la lucecita hay 7 o 8 equipitos tirados les voy a mostrar un poquito lo que es una noche de campamento en el Faro Grandí con amigos miren lo que es campamento este es nuestro campamento esta noche con gente de Madariaga de Dolores mirá como están los tipos compañero a full los amigos acá Cristian está reposando la gente de Dolores Marcelito acá el cocinero que está preparando y para este lado y para este lado para que no nos voy comida a la carta para todos los gustos la poción mágica bueno amigo esto es lo que es un campamento en el Faro con gente de Holanda que nos vino a visitar Marcelito el cocinero a full la gente acá pronosticador que mal se la pasa muchachos la con gente de Holanda en el Faro Grandí Terrible Bacota Macho! Faro Querandí! 2 metros 49! 2.49 Bacota Macho! Puedes tener la etiqueta José? 9501 9501 9501 Bacota Macho! Vamos equipo! Bien! Se va el Bacotón amigo! Se va el Bacotón amigo! Terrible Macho! Incansable! Terrible pelea amigo! Y bueno! Ahora viene la parte mas linda! Como todo la devolución ante todo! Demasiado alegría nos dan estos animalitos amigos! Así que! De vuelta! De vuelta al mar! Bien! Bien amigo! Vamos amigo! Vamos! 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 Vamos que tiene que salir! Vamos! ¿Qué pasó? De ahí? ¿De ahí? Abrazada a la arritmia? Aprovechada que viene agua eh! Acágaron con el agua! No! Si pones que ver que vino anoche me dormiste! Alta corrida te dice! Te calandró una hembra! Marca! 9260! a mi proyecto! Vamos Evita Viejo, nos va Dos metros sesenta y nueve Torta Calandrún hembra Se va la torta Se va la torta, la mejor parte Está bien vivo Vamos López Un poquito más los hondos Ahora sí Ahí se va la chancha amigo Vamos todavía Ahí va, mirá Tiene como va Calandrún hembra Dos sesenta y nueve Allá agarró la segunda ola ¿Cómo estamos amigo? Mire que día Terrible día Terrible picada Muchas gracias Fiambrería del Chavito Carnicería Gastón Mirá Gastoncito Gracias amigo Como siempre La mejor carne de 25 Gracias amigos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Se va la torta! ¡Se va la torta, la mejor parte! ¡Está bien vivo! ¡Vamos, Lucas! Un poquito más de fondo ¡Ahora sí! ¡Esa! ¡Ahí se va la chancha, amigo! ¡Vamos, todavía! ¡Ahí va, mirá! ¡Se va, se va! ¡Miren cómo va! Calandrún hembra 2'69 Allá agarró la segunda ola ¡¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!